Con gran éxito avanza la propuesta de la alcaldesa de Tumaco, Maribel Senangulo Guevara, para la realización de la primera feria de emprendimiento virtual que se realizará en el mes de noviembre. Este proceso busca apoyar económicamente 20 propuestas de distintos sectores económicos que se hayan visto afectados por la pandemia del coronavirus. Hoy tuvimos una mesa técnica virtual, ya es la segunda mesa técnica virtual que se viene adelantando por parte de la alcaldía y el PNU. Esta mesa técnica consiste en la consolidación de una propuesta que se está haciendo para la feria de emprendimiento virtual que se tiene pensado organizar a mediados de noviembre para apoyar a aquellos sectores económicos que han sido afectados por la pandemia del COVID-19 en el municipio de Tumaco. Nuestra alcaldesa, la doctora Emilia Senangulo, está comprometida por el desarrollo económico del municipio de Tumaco y por este motivo se está consolidando la propuesta que nosotros esperamos tenerla lista en los próximos 15 días para poder darla a conocer a los distintos medios para que los tumaqueños. Esta convocatoria consiste en 50 emprendimientos de negocios que van a participar en la feria virtual y de estos 50 se van a seleccionar los 20 mejores emprendimientos para ser apoyados económicamente el próximo año por la alcaldía municipal de Tumaco. La alcaldesa de Tumaco está comprometida con el desarrollo económico del distrito y busca apoyar a los sectores que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.